El Ejecutivo Provincial descartó que el próximo 10 de septiembre sea feriado en Entre Ríos. El proyecto desde la Cámara de Diputados proponía declarar feriado provincial por única vez el 10 de septiembre en conmemoración a la creación formal de la provincia de Entre Ríos y quedó frenado en comisión en la Cámara de Senadores. Se evaluaba la posibilidad de que el mismo sea implementado por decreto, pero desde el Ejecutivo Provincial negaron dicha información. Cabe recordar que el 25 de julio pasado el diputado provincial Marcelo Visioni presentó un proyecto que proponía establecer por única vez feriado provincial el 10 de septiembre de 2014 en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos en conmemoración de la creación de la provincia con capital en la llamada entonces Villa de la Concepción del Uruguay. La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados en la sesión que tuvo lugar el 12 de agosto y fue girada a la comisión de legislación que no le dio el dictamen correspondiente. De hecho tampoco fue tratado sobre tablas en el recinto y teniendo en cuenta que la próxima sesión será el próximo martes 9 de septiembre ya no quedará tiempo para su tratamiento en el recinto porque la misma luego tiene que ser pasada al Senado. Por lo que teniendo en cuenta que fuentes del Ejecutivo negaron la posibilidad de que el mismo saliera por decreto y que tal proyecto no cumplió con los pasos legislativos necesarios el próximo miércoles 10 de septiembre será día laborable normalmente.